Música Quisiera no saber de ti, quisiera no tener la posibilidad de ponerme en contacto con tu existencia Quisiera no poder llamarte, no poder mandarte un whatsapp, no tener que leer tus fotos de portada Quisiera no tenerte enfrente cuando no estás Quisiera no tenerte enfrente cuando no estás Quisiera no sentirme vigilado, no sentirte en mi costado Quisiera que no supieras que he comido, que me duele, que he reído Quisiera que tan solo pudiéramos comunicarnos en la presencia Saber de tu presente, mirarte, que no haga falta que me cuentes Quisiera no tenerte enfrente cuando no estás Quisiera saber todo de ti cuando estás Quisiera no tenerte enfrente cuando no estás Como si solo fueras cuando estás Quisiera no tenerte enfrente cuando no estás Como si solo estuvieras cuando eres Quisiera no tenerte enfrente cuando no estás Quisiera no tenerte enfrente cuando 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 estás